¿Qué tal amigos del Rincón del Santos? Esta ocasión estamos nuevamente aquí con ustedes para hablar de los guerreros y las guerreras del Santos Laguna. Ahora, resultados adversos, resultados algo positivos y por supuesto información relacionada al próximo compromiso frente a los Tigres. En esta ocasión vamos a comenzar por hablar de las guerreras porque el pasado fin de semana recibieron en el Estadio Corona a las Rojinegras del Atlas, donde parece que iba a ser un partido bastante complicado para las laguneras. Santos Laguna logra sacar el empate luego de igualar el marcador a cero. No hubo ninguna anotación, pero sí hubo cosas positivas para el conjunto albiverde. Luego de que también por ahí regresó al arco Gabriel Herrera, está refuerzo que ha hecho bien las cosas en la portería. Y por supuesto por parte de Michelle Ruiz, quien fue la jugadora del partido, luego de intervenir bastantes ocasiones para evitar goles en el arco de Gabi. Y por supuesto también tratando de colaborar con algunas anotaciones. Tuvimos también a Olson, quien estuvo como delantera, como punta en este compromiso y que se le vieron buenas cosas a esta jugadora extranjera y que se espera bastante de ella para esta temporada. Por otra parte, mucho se ha criticado Alexia Villanueva, quien no ha tenido por ahí ese ritmo de juego que se le veía en pasadas temporadas aquí con el conjunto albiverde. Luego de también ser nuestra goleadora y con quien más esperanza se tiene para sacar adelante al equipo, pues Alexia viene fuera de ritmo luego de tener todo un torneo sin minutos cuando militaba en Tigres. El próximo compromiso de las dirigidas por Carla Maya será este próximo sábado en punto de las 5 de la tarde cuando viajen a Guadalajara para enfrentar a las chivas rayadas. Por ahí el rebaño no ha tenido el torneo que su afición esperaba, pero sí sigue siendo un equipo protagonista y competitivo, lo que será una prueba sumamente importante y complicada para Santos Laguna. Por otra parte, y lo que más se esperan para ver estos videos, es precisamente la información de los guerreros. Y es que estos guerreros nos han hecho sufrir bastante desde el torneo pasado, o desde torneos atrás también, que nos ilusionan, y por ahí caen nuevamente tal y como sucedió el pasado domingo cuando visitaron a los rojinegros del Atlas, donde fueron exhibidos de forma espantosa, y que por supuesto también nos aplicaron la ley del ex con ese tanto de Eduardo el Mudo Aguirre, quien por ahí sufrió una lesión luego de este choque con nuestro arquero Carlos Acevedo. Santos Laguna no ha podido levantarse por ahí, trataron de ilusionar o de mostrar algo bueno frente a Puebla, pero la afición dejó esas ilusiones atrás y ahorita están sumamente molestos, pero sobre todo preocupados porque se viene un partido muy importante en cuanto a la rivalidad se merece, pero también que es importante para Pablo, repito ya que se rumora por ahí que de perder el compromiso del sábado frente a los Tigres, pues estarían despidiéndolo. Por su parte, Santos Laguna obviamente no ha comentado nada, pero sí dieron a conocer que Harold Preciado no estará para este compromiso. Se sabe que para Santos es muy importante ganar los tres puntos siempre, sobre todo cuando es en casa, pero también hay que destacar que cuando se trata de un rival como lo es Tigres, Rayados, América, entre estos equipos con los que ha crecido la rivalidad a lo largo de los años, pues es sumamente importante más sacar el resultado positivo, sacar una victoria y sobre todo en casa que se supone que es nuestra fortaleza. Por otra parte, los guerreros también siguieron con esta preparación, se les dio un día de descanso, pero han tenido sus entrenamientos en su guarida general. También la mañana de este miércoles se dio a conocer a través de las autoridades de aquí, de la comarca lagunera que habrá más de mil doscientos cincuenta elementos en el TCM para brindarles su seguridad y por supuesto llevar a cabo un buen ambiente familiar, un ambiente sano con saldo blanco para este compromiso. También se les exhortó a la afición de Tigres que no viajaran, que no realizaran el grupo de animación este viaje, pero se sabe que por la cercanía también no debes de pertenecer a un grupo de animación, pero sí pueden venir al territorio Santos modelo, por lo que estarán ahí las autoridades para tratar de llevar un buen ambiente en este compromiso de la Liga MX. Hablando del compromiso del pasado domingo, Santos Laguna no mostró absolutamente nada bueno en el terreno de juego. En esta ocasión no hubo un solo jugador que se salvara de este compromiso, pero lo que sí llamó la atención de bastantes aficionados y que en lo personal me parece algo patético y horroroso que haya hecho Pablo Repeto es exhibir a tres jugadores que han hecho las cosas bien cuando se les ha necesitado en algunas ocasiones. El caso de Jordan Carrillo y de Santi Muñoz no había tenido tanto tiempo de convivencia con ellos, pero bueno, te salvaron prácticamente como decimos por ahí, te sacaron la chamba, te salvaron el trabajo en el partido frente a Puebla donde mostraron buenas cosas. Jordan que estuvo ahí con una asistencia y una anotación y por otra parte Ronnie Prieto quien también fue exhibido por Pablo Repeto en conferencia de prensa. Cuando Ronnie, pues sabemos que su posición natural es en el medio campo, pero nuestro todólogo ha estado en todas las posiciones que se le brinden y por supuesto también ha hecho un excelente trabajo. Para muchos aficionados no fue ético el que Pablo Repeto diera este tipo de declaraciones en conferencia de prensa y se notan algo molestos, pero también ya veremos si va a haber algunos cambios en la alineación para el partido frente a los Tigres. Se sabe que la gente pide a Loroña, se sabe que piden a Mione, pero no sabemos qué es lo que mandará el estratega Charrua para este compromiso. Este duelo se llevará a cabo el día sábado en punto de las nueve de la noche donde pues esperemos que Santos Laguna regrese a la senda del triunfo y esta ocasión pues tomen esto como motivación siendo un equipo como Tigres tan competitivo que por supuesto hay que hacer la comparación aunque nos duela en el fondo del corazón santista pues Tigres tiene un equipo titular que le puede pelear a cualquier equipo pero también en cuanto a sus cambios sorprende bastante la banca que tiene el equipo regiomontano mientras que Santos no tiene muchas opciones y lo poco que tiene, bueno pues Pablo Repeto no lo ha utilizado de a Mione se dio a conocer que fue debido a que faltaba un poquito más de tiempo pero el caso de Loroña por ahí se especulan bastantes cosas que ya investigaremos cuál es la verdadera razón por la que Repeto no le está dando minutos a Vladimir. Pedirme les recuerdo que a través de los videos y ya después para darles contexto les voy a estar diciendo algunas frases la frase de esta semana es la siguiente el periodismo es publicar lo que no quieren que publiques ahí se las dejo votando la pelota y bueno yo me despido y ya saben que todo lo relacionado a Santos Laguna lo encuentran aquí en el Rincón del Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!